Para el día de hoy tenemos un lomo de cerdo. Lo vamos a hacer al horno con rosemary y le vamos a hacer aparte una salsa de hongo. Vamos a comenzar. Aquí tenemos rosmero fresco. Vamos a picar para tener dos cucharaditas. Vamos a picarlo. Preferible que sea fresco. Vamos a picarlo. Aquí tenemos dos cucharaditas de romero. Ahora aquí tenemos cuatro ajos machacados. Vamos a agregar tres cucharadas de aceite de oliva. Tres cucharadas. A esta mezcla le vamos a poner pimienta y sal. Suficiente sal. Y vamos a revolver. Mi cerdo pesó una libra y le vamos a abrir unos rotitos para ponerle la mezcla por encima. Así. ¿Qué hacemos? Le vamos a dar masaje. Y en todos los huecos le vamos a incluir la mezcla. Lo miramos. Que rico huele. Traten de ponerle por todos lados. Muy importante. En las aberturas le ponemos. Vamos a poner, amarrarlo con hilo de cocina. Cerca de cada abertura le ponemos. Hacemos lo mismo en la otra abertura y apretamos. Lo apretamos. Lo vamos a poner en el horno a 400 grados por 45 minutos. No lo vamos a tapar. Lo vamos a dejar que se cocine muy bien. Por encima le vamos a agregar sal de mar. La sal gruesa. Bueno. Vamos para el horno. Vamos a ponerlo al horno. Vamos a preparar la salsa de hongo. Le ponemos dos cucharadas de mantequilla. Vamos a poner una cucharada de aceite de oliva. Porque en este aceite vamos a freír la cebolla y vamos a freír los hongos. En este momento agregamos la cebolla. Vamos a freír la cebolla. Vamos a ponerle un poquito de pimienta, un poquito de sal y revolverlo. Aquí tenemos consomé de res, media taza. Tenemos cucharadita y media de maicena que la vamos vamos a disolver o a fría. Vamos a disolverla. Para tenerla lista. Vamos a ponerle una cucharada de salsa inglesa y revolverlo. En este momento ponemos nuestros hongos. Lo vamos a ir sofriendo. con nuestra cebolla. Y que vaya cogiendo todo ese gusto. En este momento le agregamos nuestro consomé de res. Bajamos la temperatura. Y vamos a agregar nuestra maicena. Lo ponemos, reducimos la temperatura para que la maicena se cocine un poco. Bueno lo he dejado 3 minutos para que se cocine muy bien. Le hemos puesto nuestro termómetro y marca 170. Así que ya está listo. Vamos a taparlo unos minutos para cortar. Hemos colado todo lo que quedó en nuestra bandeja donde hicimos nuestro puerco. Ahora eso se lo vamos a agregar a nuestra salsa. ¿Para qué? Para que todo tenga un gusto delicioso. Ya. Ahora vamos a cortarlo y emplatarlo. Bueno, hemos terminado nuestra receta. Espero que les guste y lo puedan preparar. Ya saben, pueden buscarme en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si les quiere, dedito arriba. Ya saben, feliz navidad para todos.